Nosotros tenemos una provincia que es una provincia que tiene un interior pujante, un interior productivo, que veníamos trabajando en su integración, en la infraestructura, en la obra pública. Pararon toda la obra pública, bajaron jubilaciones, bajaron salarios, bajaron fondos para todas las provincias argentinas. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Si queremos sacar adelante la provincia, es con más producción, más trabajo, y para eso necesitamos más salud, más educación, más seguridad. Y es lo que venimos a hacer. Hoy trajimos nuevos efectivos para una base de UTOI. Esa base va a ser muy importante para toda la región. Son inversiones muy grandes. Nosotros seguimos invirtiendo en estas cosas y del gobierno nacional no tenemos ni noticias. Por eso digo que en la provincia de Buenos Aires, que pensamos distinto, además tenemos que actuar distinto, porque a mí me votaron para que haya más escuelas. Hemos abierto desde el cambio de gobierno, hemos inaugurado 27 escuelas. No paramos la obra pública. Por eso que en Olavarría sigue la vivienda. Por eso en Olavarría sigue la casa de la provincia, sigue el polo judicial. No podemos parar la obra pública porque dejaremos a nuestra provincia desconectada. Así que vamos a continuar con todo esto, por más difícil que sea. Sin lugar a dudas sigue esta articulación que venimos manteniendo con el gobierno de la provincia. El propósito de esta base UTOI es el derecho a la seguridad para los olavarrienses, para los bonaerenses, para el centro de la provincia de Buenos Aires. Así que agradecer el trabajo de manera conjunta, pero también la articulación con las instituciones, donde tuvimos una reunión previa y pusimos en valor lo que venimos haciendo de manera articulada con la provincia. Celebro la llegada del gobernador, celebro la llegada del gabinete, porque tuvimos una agenda de laburo y ya se ve manifestado en la calle.